Mira, la gente hay pollo pirulí Y el olay pa' la f*** Yo tengo licencia y fue p*** ¡RICO! Tuví mi alta vagá ¡Pirulay! De soltar la hipot*** ¡Adentro, cojú te pegue! Y bueno, por aquí tenemos esta maguita que no hombre, esta se ve que... ¡Está per... ¡Ay, qué p***o se dio este cabrón! ¡Oh, sí me dolió! ¡Corto y volvemos! ¡No será! ¡No! Decirle que voy a comprar pollo, hay pollo pirulíno aquí, agente, de pirulíno ¿O de pollo riego? ¿Qué nombre de pollo este? ¿Cómo se llama pollo silvestre? ¿Cómo es? Ay, no sé. Campestre, silvestre. ¿Cómo se llama? Sí, señor. No, pollo, lo que sea. El pollo silvestre, campestre. Combo familiar creo que vale como 16. Si nos hacen el favor. Silvestre. El pollo silvestre. No, yo no sé. Ay, mi amor, tan bello. Gracias, Ronin. Te amo, Ronin. Cuando me ponga la pupusa, Ronin, vas a ser el primero en usarla. Te lo prometo. Y me voy a guardar virgen y caspa para ti. Un día normal en El Salvador. No entiendo yo trabajando. Y lo voy a ir para la playa, el hijo de puta. Mejor a él lo sacan y no a mí. Es para cómoda, el hijo de puta. Y uno, laborando. Cuando por fin sacas la licencia y te paran los agentes de tránsito, automáticamente, yo... Yo tengo licencia, hijo de puta. He pagado licencia. Yo tengo 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 licencia. Chonquengam Pican Rii 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 Majes nunca había visto con cola de pato una moto Majes ¿Qué onda es ahí? Y la punta también la lleva bien modificada, ¿Ve? ¡Puta madre! Hay talento, hay talento, mas solo falta explotarlo Tirar dulces ya pasó de moda Hoy en el desfile de comercio, la tiendona iba tirando frutas y verduras Todos aprovechando para la ensaladita Primer día en May aloe y me ha tocado muy pesado, pero muy pesado Los toco ir al campero, ahora estamos en Starbucks Pum Y hay que estar mas pendiente que voy a ir a la... A subirme al tabaga Ruuu Ruuu Que delicia de mi nota, me estoy echando en este momento en la playa Esco en la gran puta, que cero tazos de golpe se acerca Coma mierda, si esta a todo a un lado pago a libertad Vamos a salir volando este marihue puta Estamos hecho mierda, coma mierda Y... esco en la gran puta Riii 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 Riii